Bueno pues os voy a hacer un tour por el kit que voy a utilizar en espectáculos que informe Bilbao Va a ser con esta batería con lo que voy a tocar Y el fundamento de la misma era tener un kit que fuera visualmente espectacular dentro de lo que cabe Y que a su mismo tiempo no fuera un follón para el técnico de sonido O sea que sea fácil de trabajar para la gente que se encargara de sacar el sonido Por un lado y por otro que fuera un kit que ocupara poquito espacio en plano Es decir que fuera bastante reducido en lo que son dimensiones reales No lo que se aprecia por el público sino lo que de facto se va a utilizar en términos de espacio Estoy utilizando la alfombra de Ikea, la de 180x120 y entra perfectamente como se puede ver Por lo tanto misión cumplida También parte de la culpa de que se ha cumplido la misión es que el rack está customizado Es decir, bueno que lo he customizado yo, o sea como me ha salido de la chorrilla Y ha quedado bastante bien, o sea realmente es bastante simétrico todo Pues es muy estable a pesar de que solamente tenga tres patitas y realmente sin tileg de su ocasión ninguna de ellas Las dos de los extremos son las que vienen de fábrica de PEAR con el rack, con el DR-503 al que pertenecen las barras fontrales Y la de en medio es una barra de un rack Gibraltar, perdón, Gibraltar no, perdón, Millennium O sea, peor aún, de batería electrónica Real es que es bastante estable y le he sacado en plan una barrita de 7 octavos con varias memorias Como se puede apreciar que funciona de maravilla Lo siguiente, las maderas, la batería es PEAR Masters Studio Es decir, PEAR Masters de Abedul Abedul pues porque me encanta el sonido del Abedul Y porque realmente pues lleva la contraria Porque todo el mundo utiliza ARCE y a mí no me sale la chorra utilizar lo que utiliza todo el mundo Las medidas son bombos de 22x20 los dos Son unas cañerías importantes Las que sacan un sonidazo del copón Bueno, timbales de 10x8 y 12x10 Y base, que realmente es otro timbal, de 14x12 Y la caja es una Sonor S Classics de 14x5 Que realmente es muy agradecida para los técnicos para sacar sonido y funciona muy bien Parches, en toms los de arriba Utilizo los Remo Vintage Coated Que la verdad es que funcionan muy bien para sacar un sonido real Pero aparte con un poquito armónico Y por lo mismo, tanto en la caja como en el base Pues el Evans es el de agujeritos Que es el que genera dry si no me equivoco No, el HD dry Y la verdad es que muy contento con él Luego, aparte de ese batidor en los bombos Llevo el Evans en EMAD Y en los frontales pues el drum port Que no voy a engañar a nadie Me lo compré por estética Pero realmente me di cuenta de que saca una caña del copón a los bombos O sea, hombre, para tocar en plan con las tranquilitas Pues mejor no Porque tiene mucho ataque y suena a procesado Pero la verdad, si te gusta la leña Pues es una opción interesante Más cosillas Herrajes Las dos patitas estas que son restos de trozos que he recortado Las utilizo para los overheads de sonido La verdad es que lo utilizo varias veces en otras configuraciones Y no me ha dado ningún problema ni de vibraciones ni de nada Los técnicos encantados Que es lo que nos interesa Así que perfecto Claro, y luego para cortar los tubos Pues vale, corta tubos Y como he mencionado Bueno También con el drum rack customizer Que es este aparato Que es una sierra de metal Metal Más cosas Platos Estoy utilizando UFI Casi todo de la serie Clash Menos el chino de la serie Tiger Que calidad-precio es de lo mejorcito que he catao Pues del nivel En lo que es calidad-precio El nivel del Simeon V8 Pro Del chino de 18 De mediados finales de los de 90 O sea, una joyita por lo que cuesta Luego El crash principal Estoy utilizando Para ensayar En vez del UFI Clash Pues estoy utilizando Un Piste PST-8 Porque al pobre le cae Una manada hostias cada ensayo Pues como al malo de Bruce Lee O sea que mejor O utilizarlo más baratito Y en este caso es un plato Que también calidad-precio De lo mejor Y luego pues Con lo serio UFI Clash de 18 De Raid Un Heavy Raid Charles de 14 Splash de 10 Charles de 12 Y crash de 15 Todo a medidas pequeñitas ¿Por qué? Pues porque me mola Y como está de moda Todas las medidas grandes Pues lo miro Para llevarlo a contra Y para tocar las narices El pie de Charles Lo llevo enganchado En un cuernito De Tom Porque me viene Que ni pintado Y así no tengo que engancharle Al bombo Y me evito en plan Vibraciones raras Y que se me quede trincado El pedal En plan con la gomita Del pie de Charles Y luego El sillín Gibraltar El modelo gigante Pues para gordos Como estoy gordo Pues nada Ni más que hablar Pedales Lo lógico Cuando lo saca de tocar Por ahí Pues llevaré Un doble pedal Un pedal Eliminator Redline Que es la sella nueva Y va como un tiro Y luego Para el local Pues me estoy dando El gustillo Estoy tocando Con dos bombos Y estoy utilizando Pues el pedal De Mondrai Que también va muy bien Pie de caja Llevo el de Yamaha El de animales El que lleva Las spurs ahí Para engancharlo Al suelo Bien Con sus pinchitos Y está muy bien Porque si es un poco Cabestro Y le sacudes bien Pues así No se te va a menear Que es lo fundamental A la hora de tocar No quise decir Serio Y luego Baquetero Llevo un guante De soldador Que esto sí que es curto Pero el tema Es que claro Como los baqueteros Normal no me gustan Y me gusta llevarlo En medio de las patas Pues me lo echo ya a mano Y con una cuerdita Pues me lo sujeto ahí Y si se me cae una baqueta Indistintamente A la derecha A la izquierda Pues ya voy agarrando Hoy se me rompe Pues nada Hasta aquí Voy a intentar salir Sin romperme el fistro ¡Epa! Y nada Pues así queda la cosa ¡Ale! Au revoir